Hoy con decenas de venezolanos en San José de Costa Rica, venezolanos que están luchando desde el exilio, reclamando un estatus migratorio, que es lo que estamos planteando ante las autoridades. Vean ustedes lo que dicen los venezolanos. ¿Qué queremos los venezolanos? ¡Sí se puede! 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 Claro que podemos, claro que podemos y queremos, más que elecciones, salir de la dictadura para poder tener elecciones libres. Que limita a Nicolás Maduro que está usurpando la presidencia de la República. Hasta luego, seguimos en la lucha.